Hola a todos, mi nombre es Juan Gregorio Ramírez, artista plástico de la Universidad Industrial de Santander. Durante el mes de abril va a estar expuesta mi obra en la Casa del Libro Total, titulada Una vida en Roma, que es del libro de la historiadora Anastasia Espinel. Bueno, ser artista en Bucaramanga es abordar un lenguaje individual, puesto que hay muchos artistas y cada uno tiene una manera de expresarse en este medio del arte. Bueno, yo he venido participando en diferentes exposiciones, no solamente acá en la ciudad sino en otras partes, incluso fuera del país. La temática que siempre he trabajado es la figura humana. Últimamente el tema es la parte de la historia, porque es una temática que la he venido investigando desde hace muchísimo tiempo y me apasiona mucho y la he incorporado a la obra. Bueno, básicamente a partir de la historiadora Anastasia Espinel, conocí a mi trabajo. Ella propone vincularme al proyecto del libro que ella estaba escribiendo, que era sobre la antigua Roma. Entonces, yo acepto el reto de hacer un libro sobre la parte histórica, a pesar de que tenía ya ciertos conocimientos de la historia del arte en esta área. En la parte histórica, obviamente, la asesoría de ella para poder hacer una obra que estuviera acorde con lo que el libro exigía. Bueno, lo más difícil es cómo poder escoger la una determinada imagen que fuera la representativa dentro de cada capítulo del libro. Este libro se va a sacar impreso en SIC Editorial y en la página de la biblioteca virtual del libro total, ahí también lo pueden encontrar. Bueno, el proyecto empieza desde el momento en que me entregan el borrador del libro, leo el texto, después vuelvo a hacer otra relectura del mismo. A partir de ahí es cuando empiezo a mirar qué elementos van a ser los significativos para la obra. Por ejemplo, en una obra utilizo un elemento arquitectónico que es característico de Roma, que es un tipo de columna específica, por decir algo. La arquitectura también, puesto que obviamente es algo que va a ser representativo dentro de la historia de lo que fue la civilización romana, por ejemplo, los acueductos. Y la estructuración de la obra a partir de cuando se va a hacer una pintura. O sea, va a ser todo el dibujo con cada espacio, digamos los detalles. Pueden ver en una de las obras que una obra es en color, es una pintura, y está marcada, digamos, dentro de ese esquema. Las demás imágenes que están en la muestra son básicamente lineales. En algunas sí hay un trabajo, digamos, de valoración. En algunos es sutil, puesto que era para diferenciar o para, más que todo, pues, resaltar aspectos texturales dentro de la obra, por decir algo que representara qué es piedra, por decir algo. Bueno, esto, la historiadora es la que me invita a ser parte de este proyecto, puesto que ya conocía el trabajo mío, que, pues, tiene que ver con la parte de la historia y eso es lo que, digamos, lo que ella, pues, maneja. Puesto que la obra, la obra, digamos, la obra personal, ahora, digamos, tiene ese, está enmarcada dentro de esa temática. Ya que en el libro total ya había participado, por invitación de la Casa del Libro, en otros proyectos de tipo histórico. Bueno, mi trayectoria, pues, pues, es muy, pues, digamos, que empieza prácticamente desde niño cuando comenzo a jugar con la plastilina y a elaborar figuras de personajes. Entonces, precisamente, siempre estuvieron personajes, personajes del pasado. Posteriormente, pues, entro a estudiar en la Universidad Industrial de Santander, aunque ya antes había hecho estudios, estudios, esto, en otras instituciones de, pues, de arte. Allí termino y, pues, he participado en exposiciones, pues, importantes, como, por ejemplo, en la Casa Grau, en el 2009. En el 2014 fui seleccionado mi obra, pues, para participar al premio que esta institución otorga. También está la obra en el museo que organizó el Ejército, que es sobre la Batalla de Palo Negro. Y una mención de honor que gané en uno de los salones de arte Nobel que organiza la universidad. Los intereses míos como artista es hacer una obra que esté enmarcada dentro de un lenguaje estético, dentro de un lenguaje figurativo. Bueno, pueden consultar en la página del Libro Total, pueden colocar ahí mi nombre, Juan Gregorio Ramírez, y ahí está alguna de las, pues, parte de mi obra, puesto que otra obra está por fuera y, obviamente, pues, no está en un espacio digital específico. Gracias.